Bueno chicos y chicas, seguimos con un personaje que es el precursor, es el iniciador de todo lo que es el anime en Japón, creo que se cumple 50 años, no sé, es el aniversario de este wey, vamos a hacer Astro Boy para que vean como soy de buena onda con todos ustedes y que la banda sigue sonando fuerte, ¿va? Pero antes vamos a echarnos un poco del vital líquido para poder inspirarnos, un saludo a Argelia maldita perra 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.